Desde hace muchos años, estamos siempre en tu mesa, en cualquier momento para compartir en familia, la pasión por el mejor pan. Panadería Coffee Pan. En el diario de la Coffee Pan te ofrecemos la mejor variedad de panes, pasteles y magdalenas. Estamos ubicados en Cacerío Tzanziguan, o visítanos en nuestra sucursal, ubicado en la terminal de microbuses de la aldea Vázquez. Pedidos y encargos al teléfono, 4822 2511. Panadería Coffee Pan. Nuestra calidad y sabor hace la diferencia.